Hola amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte, otro del deporte que tanto me gusta es justamente el boxeo, miren que lindo el muñequito de Muhammad Ali, el más grande de todos y el otro que me gusta después de Muhammad Ali es Mike Tyson, oh Mike Tyson lo va a matar a este muchacho Jake Paul, me encantó como le metió esa cachetada pum al tontito este, lo va a destrozar, lo va a destrozar a pesar de que ya está grande, uno de los mejores boxeadores de toda la historia y este pibe no sé que quiere, bueno quiere fama, lo va a matar Mike Tyson, uno sabe que cuando está caliente es casi imparable y entonces todo el mundo va a estar pendiente de esta pelea, es una pelea de exhibición pero extrañamos esto, el problema era que cuando Mike Tyson boxeaba uno esperaba 5 horas para verla a Carlito y a los 2 minutos terminaba, ¿sabes lo que dijo Mike Tyson? como pareció Muhammad Ali, porque Muhammad Ali lo grande que era que decía yo en el quinto round lo voy a tirar, este dijo que en el round número 0, en el round 0, que va a empezar la pelea y lo va a matar por el bien del espectáculo esperemos que dure un poco más, ¿no? pero extrañamos a Mike Tyson, la verdad que sí, entonces hoy yo me voy con él, contra este muchacho, tiene 27 años el señor Paul y Mike Tyson impresionante, van a pelear en Dallas 70 mil personas dice que van a ver este espectáculo así que va a ser realmente increíble ver esto y por el bien del boxeo nada, por el bien del boxeo no, por el bien del espectáculo ojalá que dure un poquitito más y como te digo, no sé qué piensan ustedes, yo pienso que Mike Tyson lo revienta sigan participando chau chau